Ratifican un promedio de empates muy grande, salteños y minuanos. Salto de 13 partidos jugados, había empatado 4. La Valleca de 17, había empatado 6. Y aumenta la cifra hoy. La recupera Marcelo Martínez porque se la dejaron en los pies. Ya tiene Marcelo, Marcelo tirándola para Pelo Berrota, lejos del área, Pelo. Se la quitaron, no la pudo dominar bien, le quitó Torriani jugando para Fagundes. Fagundes a la derecha para Gómez, dale vos. De esos 4 que decía de salto, los últimos 3 están ahí. Con nosotros y los 2 con Florida. Antes había perdido en Durano y goleado a Durano en el Dickinson. Después no ganó más, 45 con 50. La tiran arriba, va a ganar y sacar capricho. La busca Carlito, no puede ni él ni el salteño. Le queda Emiliano Bonilla, arriba el pelo. Se abre Germán, la tiene Emi con la cancha de frente. La tiene Emi, hizo una pausa, pero nadie sube. Mirá cómo nos quedamos todos atrás. La tiene Emi, Emi tirando la para Pelo Berrota, la para Pelo. La para con la cara interna del pie derecho. La cubre con todo el físico. Ojo el codo, ojo el codo, Pelito, 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 Pelito. El novio de la pelota que la juega para Emi Bonilla. Este para Germán es gol, Germán es gol. Tiró a otro por el querido Germán. ¡Gol! 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 ¡Germán Fernández! ¡Todos lo merecían! ¡Todos lo merecían! ¡Pero él! ¡Él es uno de los abanderados de fútbol, de goles, de coraje! ¡Él también lo merecía! ¡Él estaba en el podio! ¡Él, igual que le escribía Marcelo hace un rato! ¡Él es uno de los que juega con cuatro pulmones, con dos baterías, con ocho pilas grandotas y con un motor! ¡No se sabe de dónde saca tanto aire! Y ese talento, ese talento natural en su juego, se ve reforzado por la garra inmensa que tiene, por ese amor increíble que siente por esta camiseta. ¡Vibra la tribuna del municipal! ¡Se hamaca la tribuna, de un lado para el otro! ¡Más de cinco mil personas de pie, gritan que son del lava! ¡Y se rebolean las banderas! ¡Y brillan los globos rojos, azules y blancos! ¡La baseja a segundos de ser campeón del interior por primera vez acá en casa! ¡Por la salida de Emi Bonilla fundamental en la jugada! ¡El pase Germán, el mano a mano, el rebote y toda la garra de Germán! ¡Para meterla en el arco libre! ¡Y el delirio es total! ¡Acá y donde sea, en el rincón del mundo que sea, que se escucha ahora el Sport! ¡El lava! ¡El lava tiene la tercera a segundos! ¡Germán hizo el gol! ¡Todos! ¡Todos hicieron el esfuerzo inmenso! ¡Y todos lo merecen! ¡Ahora el Sport no escuche fútbol! ¡Disfrútelo! ¡Lo soñé toda mi vida! ¡No me salen las palabras quizás más precisas! ¡Pero este momento es mágico, único! ¡Estamos a un minuto del objetivo! ¡La Valleja a un paso de la tercera! ¡La aguantó notable Bonilla! ¡Espero que alguien subiera! ¡El pelo recibió! ¡Buscó compañía! ¡No la encontró! ¡Y de espaldas! ¡Fue quien controló la pelota para devolverla a Bonilla! ¡Bonilla fresco! ¡Atrevido! ¡Encarador! ¡Se acomodó! ¡Fue por tres cuartos de cancha! ¡La filtró para Germán que tiró abajo! ¡El cote hacía una atajada bárbara! ¡Y en el rebote otra vez Germán! ¡Tocado por la varita mágica otra vez Germán! ¡Siendo el jugador como decía Romillo! ¡Clave en definiciones para La Valleja! ¡La Valleja lo gana! ¡1 a 0! ¡Estamos en tiempo! ¡Bueno! ¡Vamos a ver Salto! ¡Está velozo en la cancha! ¡Se fue! ¡Carlitos Corvo! ¡Partido 134! ¡Un partido! ¡El hombre que más partidos ha jugado! ¡Con esta camiseta! ¡Atentos! ¡Muy concentrados en la cancha! ¡Porque Salto va a ir como un león! ¡Entró Juan Andrés! ¡Rondán por Gómez! ¡Me perdí con el otro cambio! ¡Se va Carlitos! ¡¿Quién es el que entra allá?! ¡Mirá cómo habla el pelo! ¡¿Quién es el que entra allá de aquel lado?! ¡Titi! 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 ¡Medina! ¡Tocando bocina! ¡¿Cómo pueden sonar las bocinas por todo el departamento en un ratito?! ¡Tranquilos con las emociones! ¡El pelo le habló a todos! ¡Cuando iba a mover Salto! ¡A todos! ¡Uno por uno le dijo cosas que tenían que hacer! ¡Salto va a ir como leones al área! ¡La tiran arriba! ¡La bajó Ventín! ¡Sacó de cabeza a Yenta! ¡La espera Jonathan! ¡La juega para Bonilla! ¡Muy largo el pesado! ¡Dos minutos! ¡Escapa a Fagundo! ¡Queda por el piso Bonilla! ¡Fagundo le tira adelante y corre! ¡Lo persigue! ¡Guyo! ¡La tocaron al medio y un rebote! ¡Ese Jonathan en realidad! ¡Llegó en él! ¡La toca para Bonilla! ¡Bonilla quiere pasar entre dos! ¡Le quitaron! ¡Pifió! ¡Sin embargo! ¡El hombre salteño! ¡La recupera Emi! ¡La pierde después! ¡Le dieron al piso! ¡Le quitaron la pelota! ¡La juegan para Cáceres! ¡Cáceres a la derecha! ¡Para Juan Andrés Rondán! ¡La tira contra el área! ¡Saca discretamente por Otto! ¡Cómo va a sacar! ¡La gente de pie aliente a los jugadores que tienen que aguantar estos minutos! ¡Absolutamente concentrados! ¡Cáu! ¡Cáu de Vargas! ¡Cáu de Vargas contra el área! ¡Cáu de Vargas contra el área! ¡Cáu de Vargas contra el área! ¡A Diego y a Cristian les digo! ¡Si quieren ver el final en la tribuna! ¡Como he hecho! ¡Pero de verdad se los digo! ¡Tranquilos! ¡Disfrutarlo de otra manera! ¡Pueden ir! ¡Yo me quedo con el micrófono! ¡Y no paro de hablar! ¡Los jugadores van a llorar! ¡Se van a abrazar en la cancha! ¡No va a haber notas por unos minutos! ¡Los jugadores discuten en el campo de juego! ¡Hay una amarilla! ¡No veo para quién hubo alguna amarilla! ¡El gato! ¡El gato de Matu creo! ¡En 1956 se fundó este estadio! ¡72 años de esto! ¡No! ¡Cuánto! ¡67 años tiene este estadio! ¡Y nunca en los 72 años de Copa la Valleja había podido ganarla! ¡Ni acá ni en otra cancha donde jugara! ¡Discute Vargas! ¡Hay empujones! ¡Salto hace lo que le sirve a la Valleja! ¡Los jugadores! ¡Qué malilla! ¡Los jugadores! ¡Los jugadores! ¡Los jugadores! ¡Los jugadores! ¡Los jugadores! Y tiraron el equipo encima ¡Pero el tiempo pasa! ¡El tiempo pasa! ¡Ya no son días! ¡Ya no son horas! ¡Ya no son minutos! ¡Son segundos! Más de 5.000 personas de pie en la tribuna del municipal Va a terminarse el partido 52 con 50 Camina Martínez por la mitad de la cancha, no escucho nada No escucho nada, no sé si me hablan Sebastián O Ezequiel El gato, le tiran una botella con agua Aprovecha y se refresca, le va a pegar el gato Que es la última, la última, queda en la historia ¿Quién le dijo? Barraca Sergio Jiménez Sigue control y se trata desde los cimientos hasta el ticho Lo tenemos todo, Barraca Sergio Jiménez Todo en el mismo lugar, Valle 772 Le va a pegar el gato Martínez mira el cronómetro La pelota vuela, vuela buscando a su novio Al pelo, pero al pelo como en todo el segundo tiempo El rato que jugó, lo rodean tres Le ganan el balón que deriva sobre la mitad de la cancha Pegó en Martínez el árbitro Se la va a dar asalto 53-40 Repuesto, cubiertas, cascos, accesorios para cualquier tipo de moto Su moto pisa se le esquina 18 Williman Se la dio Martínez al Martínez Ever El jugador de ellos la tira contra el área Saltó el gollo, cayó Hay foul Hay foul contra un jugador serrano Va a terminar el partido Se le enoja a Cáceres, a Marcela A Veloso Amarillo para Veloso En el piso hay un hombre serrano Son segundos Son segundos Papitar Martínez Está todo el mundo de pie Nunca he visto esta escena en este estadio La escena es acorde a la situación histórica que estamos viviendo Más de 5.000 personas con sonrisas, con palmas Algunos ya no pueden hacer nada Muchos, en este momento creo que la mayoría no grita La mayoría no habla La mayoría no alienta La mayoría está perpleja Esperando el quitazo del árbitro Le va a pegar Gastón 54'40 Segundos Le va a pegar el gato Segundos Le va a pegar el gato Esperá para llamarlos Cristian Porque primero vamos con las emociones del final Los jugadores van a abrazarse Durante unos cuantos minutos después vendrán las notas Le va a pegar el gato La pelota vuela sobre todo Si yo lo miro al árbitro Terminó 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 La Valleja Campeón del interior Por tercera vez en la historia La Valleja campeón del interior Y esta es la más especial de acá Yo no sé Era especial cuando en 1992 Nunca se había ganado Era especial en el 2009 En Artigas Y por un gol de tiro libre a los 50 Era especial hoy Por primera vez acá en casa Explotan los fuegos artificiales La gente revolea globos La gente no sabe si abrazarse Si cantar que es de lava Si gritar Dale campeón Dale campeón Dale campeón Muchacho de 40 y pocos años Tapándose la cara con las manos Y un niño de no más de 3 o 4 Que lo mira perplejo Como pensando ¿Qué pasa papá? Que nunca te vi así Que al tipo le debe dar vergüenza Que su hijo lo vea llorando Y veo veteranas acá que se abrazan Y veo gente perpleja No veo ser Ticastro Ahí que se come las uñas Sin poder de reaccionar Y veo gente que viene para el costado Y mueve la cabeza Como diciendo No, no, no No puede ser verdad Y ahora sí hay más gente Que se anima a gritar Dale campeón Dale campeón Y miro a los jugadores en la cancha Y están perdidos En abrazos Allá lo veo a Yenta Allá lo veo a Chayne Abrazándolos a uno por uno Allá lo veo A Germán Cómo hace para estar tan frío El tipo que graba su nombre En los más grandes libros de historia Del fútbol de este departamento Lo merecía como pocos Muchas noches el fútbol no le salió Pero por qué no le salía a todo el equipo Pero él siempre tuvo toneladas de amor propio De eso que llamamos garra Y eso fue determinante en la jugada final Su talento para ir a buscar el espacio vacío Su talento para definir por debajo del arquero El arquero se arrojó, le ganó Pero en el rebote apareció la garra de Germán Del número 3 Goleador La tocó al arco libre Y sacudió la tribuna Y sacudió las emociones de los futboleros de esta ciudad Y de este departamento La emoción acá es pura No debe haber ningún rincón del universo Donde haya tanta pero tanta alegría Como en esta tribuna Y en esta cancha del lado izquierdo Donde delante de la media luna Del arco de la calle Ciudad de Gua El plantel de futbolistas serranos Es abrazos, es sonrisas, es llanto Es alivio Y es sueño cumplido Gracias al Diablo Cano Y a los Diablos de Gerardo Que esta noche entraron Con el gato Hernández Castón Con Yenta, con Capricho Con el Goyo Almeida Es tremendo campeonazo también Joaquín Que fue un pilar del equipo Hasta que se rompió Y no pudo volver a jugar Y entró Marcelo Martínez Igual que Germán Son parientes en algo Juegan con cuatro pulmones Con motor Con pilas y con batería Jonathan Pérez y su talento Yo no los quería describir a todos Solo los quería nombrar Como Mr. Coraje Carlitos Alporoto Poroto Salvarrey A Brian Vergara A Valentín Martins Y a Germán Que fueron los que entraron de titulares esta noche Para que al final Haya caravana Y esta crónica cierre diciendo La Valleja Campeón del Interior Qué difícil es poder hablar Después de conseguir algo Que se esperó toda la vida En mi caso Esperé siempre ver A esta selección campeona del interior No tuve la suerte de estar en Artigas Lo escuché Con una transmisión radial Y Escuché a vos Gerardo Y hoy Veo al equipo campeón La sufrí en el 2018 Nos tocó sufrir en el 2022 Volvemos a A meternos en una final En un año En el que no parecía En el que no parecía Que se fuera a poder Y se pudo Y ahí veo a Carlitos Alentando a la gente Yo me acuerdo de Carlitos El año pasado Cuando nos abrazaba Y prácticamente pedía disculpas Por no haberlo logrado Y Carlitos Se jugó récord De la selección Ahora llamado Por la transmisión televisiva Para poder dar una nota Como campeón del interior Y el pelo Bicampeón El propio Carlos lo es Y Germán Con otro gol clave Con otro gol En un momento vital Con otro gol Que vale título Ya lo hizo Para la Valleja Fútbol Club Contra un equipo de salto Y ahora lo hace Para la selección De la Valleja Gerardo yo me tengo Que ir hacia abajo Por otras Por otras labores Hay parahoras acá Hay parahoras acá Volve, volve Vuelvo, vuelvo, vuelvo Y ahí se va auriculares Así vas escuchando Las notas con los campeones La transmisión Tiene dos nombres Y dos apellidos Sebastián Pastorino Y Ezequiel Se dos Primero Sebastián Y acá estamos A nivel de campo El juego Déjame una confirmación Por favor Si estamos saliendo A ver si va Vamos con A ver si Ezequiel Se los puede salir Creo que está por la misma vía Reconectamos Reconectamos Con Seba Bueno ¿Nos quedamos sin ambiente? Dale gas Dale gas Está Alberto Martínez Acá Que compartió con nosotros Toda la primera fase Todo el campeonato del Este La primera fase Pero hemos estado siempre Con Alberto Felicidades Miruano Bueno Gracias Igualmente Gerardo La verdad que La alegría Es indescriptible Y bueno Los jugadores Están Con un buzo De campeón Que La verdad No sabía que lo tenía Uno que ha podido estar En algunas prácticas Sabía la fe que se tenían Para ganar esta final Pero no sabía nada De este uso Bien Recontra Merecido Lo tienen Porque se rompieron el alma Cuando las cosas no salían Más todavía Para dar vuelta a la pisada Y lograr A este Campeonato Y recién decía Diego Otra vez Germán Germán Que también fue Campeón Juvenil En salto En el Dickinson Contra salto San Diego También campeón Así que Un tercer título Que consigue Germán Fernández Segundo a nivel De selección Con este gol Que Lo va a perpetuar Para la gloria eterna ¿No? Del fútbol El minuero Ya vamos con Sebastián A ver si por la primera vía se va El minuero Mirá El minuero Después Le entregan A Patricio No a Goyo A Goyo Está Alfana Arecando al público Los jugadores Con la primera vez El campeón Que acá vienen todos Hacia la tribuna Escuche Gerardo Vamos por Tim De la tribuna Lo veo Raúl Jaime Esa ya que estuvo con nosotros ¿Soy del Lava? No Leo, Leo, Leo Escuche Es un momento 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 Encantando Que yo En el Lava Germán ¿Gerardo? Germán Bueno El destino Te marca ¿No? Salto Está presente En tu vida En tu alma Y hoy No podía faltar Sí Creo que Hoy el fútbol Fue justo por primera vez Creo Por primera vez O por nosotros Por lo menos Por primera vez Creo que fue justo Lo merecíamos Y bueno Por suerte se nos dio No, trabajamos El partido Muy cerrado Ustedes que son periodistas Lo habrán visto Creo que fuimos superados Por mucho momento El partido Pero bueno Fue todo lo contrario Al final pasado Ahora Contanos esa última jugada El Envi Un crack Un crack Va a ganar mucho Un crack Atrevido Hice la banca Va a ganar mucho Tuvimos la mala suerte Que se lesionó en el medio Pero esto es gracias a él Esto es gracias a él Gracias a todo Gracias a todo Germán Fernández Y nos muestra En esta declaración De lo que ha sido El grupo En su compromiso Germán es la gran figura Con ese gol En el final Y dice Esto es responsabilidad De Emiliano Bonilla Por esa jugada Y ese pase Está en lo cierto Vamos a decirlo también Claro, claro Porque cuando Le podía quemar La pelota Pensó Algo tan difícil En el momento ¡Vale! 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 Por la larga voz y hace El abrazo de Gerardo Carro con Carlos Julio No, no es con Carlos Julio No sé que es Carlos Julio Pero no Carlos Julio está más acá Me lo tapa Tengo el reenaje No sé si es el reenaje No sé si es el reenaje Que va El abrazo De todos Por todos De la noche De los abrazos de la noche de la sonrisa dale Gerardo? deben perder el retorno a los compañeros porque se nos han sido difíciles, los que estamos entre nosotros y acá en la cabina bien, vamos a charlar con Emi Bonilla vos sabés que Germán Fernández fue quien hizo el gol de todo este sueño sin embargo cuando le pregunto por el gol, te menciona a vos acá el fenómeno del Emi yo creo que esa jugada no estaba planeada yo nunca me encuentro en ese sector de la cancha justo se dio esa jugada y nada, quedamos 3 contra 2 y creo que decidí la mejor tomé la mejor decisión y por suerte tenemos un goleador como Germán y la mandó a las piedras y gracias a eso estamos festejando Emi, en tu vida han sucedido cosas muy jodidas esto que significa, cuanto cuanto llega a tu corazón y al recuerdo de muchas cuestiones no, si la verdad que no tengo palabras esto va para mi vieja más que nada que de chico tiempo tuve esa oportunidad de perderla físicamente pero yo creo que allá arriba hizo mucha fuerza para que quedemos con este campeonato Felicidades 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 si me permitís yo quiero resaltar a Nahuel Camejo a Santiago Hernández a César Martínez que pese a tener lesiones y de importancia siempre estuvieron acá hasta el jueves que fue la última práctica que pude venir yo bueno, ellos estuvieron acá apoyando a sus compañeros y a todo el plantel que nunca en mi vida había visto un plantel tan unido como este porque el del 92 que lo seguimos de cerca también era muy similar en ese sentido y bueno ambos llegaron a la gloria eterna la gloria eterna ahí están metidos los integrantes del plantel de la Valleja 2023 y se le dio se le dio y lo merecía también como pocos Gerardo Cano porque ha trabajado muchísimo para esto ha trabajado por la selección como jugador siendo campeón en 1992 haciendo un gol de clave y después la seguimos dale abajo las notas bien Gabriel no soy minuano pero si de corazón creo que si que significa esto para vos y la verdad que un sueño un sueño un sueño de de siempre que he visitado la selección o sea venía de Huasca de perder dos finales y bueno está se me pudo dar se me pudo dar esta vez y bueno le agradezco a los compañeros que son los leones y estoy muy feliz acá te veo se te caen las lágrimas conmueve esa imagen si si eh la verdad que que estamos mal arrancamos mal este año parecía que que nos íbamos a ir en primera rueda pero somos los leones somos los leones le metimos huevo le metimos barra y bueno llegamos y por algo somos los campeones porque fuimos los mejores los campeones siempre son los mejores felicitaciones muchas gracias sabemos que la lucharon mucho muchas gracias sabemos que hubo aparecieron palos de todos lados pero acá no la aflojaron sí pero estaba fuerte estábamos fuertes nosotros como grupo estábamos estábamos muy unidos muy fuertes la gente que venía que nos fue a ver le quiero agradecer que no iba a haber 300 kilómetros 400 kilómetros esa gente no daba fuerza y bueno por suerte pudimos coronar con este campeonato que creo que por los años anteriores y este año también los huevos que le pusimos los merecíamos muchas gracias a ver el partido escuché con ustedes muchas gracias bueno me parece que había llamado Ezequiel estás por ahí Ezequiel también te veo caminando Gerardo dale 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 a ver si está ese por ahí estoy Gerardo con Gregorio Almeida bueno Gregorio Balbarte pilar fundamental en la selección se les dio por tercera vez se jugó en la final pero esta vez se dio este sí buenas noches primero que nada creo que sí este luchamos para lograr esto este quizá todo el verano no encontramos el juego no encontramos el juego que teníamos el año pasado el año pasado no tocó perderla pero pero bueno creo que eso el haber perdido esa final y el haber jugado con esa final logró que que nos sufre bueno vamos a todos para lograr esto Goyo no te quiero hacer más preguntas solamente quiero que dejes que disfrutes con todo este plantel de guerreros que dejaron todo a lo largo de la copa un mensaje para la gente a la gente que gracias a la gente que gracias te hice sentir en todo el lado hicieron viaje largo como Bichoni salto este incondicional siempre a mi familia que también nos acompañó a todos esos lugares así que nada gracias y a disfrutarnos todos juntos muchas gracias Goyo Gregorio Gregorio Almeida otro de los pilares del equipo todos han sido pilares cuando usted es campeón de esports muy pocas veces es campeón por dos o tres y una cosa que demostró este equipo que lo venimos diciendo hace semanas la esperanza que teníamos era ese compromiso que nos contaba la gente que estaba adentro que nos contaba Alberto que estaba en los entrenamientos porque había lo hablamos en la previa heridas y características que terminaban siendo eh características negativas que terminaban siendo un estímulo enorme aquella final perdida hace un año las lesiones algunas muy jodidas como la de Ninano Hernández a finales de diciembre después muchas que se fueron sucediendo en enero y febrero eh y el retiro de algunas de las figuras porque seguramente no se si Jonathan va a seguir se iba al diablo también entonces era un cierre de ciclo para muchas de las piezas del equipo que jugaban Gerardo a ver muchachos bien por acá estamos como anda preciosa la nota con ustedes felicitaciones gracias gracias dice la bebé Jonah bueno se dio al final se dio al final la la pelearon mucho la tropezaron mucho previamente previamente y eso de algún modo realiza esto felicitaciones muchas gracias primero que nada y la verdad que si eh ustedes más que nadie saben como como no fue en este campeonato arrancamos mal tuvimos a punto de la primer fase quedar afuera hasta el último partido de grupo de la fase de grupo tuvimos afuera y bueno eh pudimos pasarla llegaron a final del este perdimos pero el grupo creo que estaba preparado para esto como te digo lesiones accidentes acompañeros eso nos fortaleció aún más y bueno yo creo que se lo tenía que dar no se lo podía acabar salió el partido que esperábamos fue cerradísimo si habíamos entrenado sinceramente otras cosas la semana y ellos son un cuadro dicho saben como jugamos como lo podíamos lastimar y nos cerraron el circuito de juego a ver si tienen que jugar otra cosa y bueno si no saben la cosa tienen que meter y eso creo que está fuera de duda que metemos todo el partido ahora contame y seme sincero cuando Germán le pega y esa pelota pasa a la línea que pasó por dentro tuyo y la final del año pasado sinceramente no esperaba hacer un gol yo que haga gasto en un penal eso lo habíamos hablado los dos la perdimos el año pasado y era recuperarla este año entre todos este es un grupo se saca entre todos y yo le dije a Germán me alegro que lo hayas hecho vos al gol porque la verdad que ese tipo está fuera de norma es un guerrero el tipo lesionado te juega te corre te pelea te pecha se lo merece más que nadie y bueno creo que ahora lo merecemos todos estamos festejando por eso te das cuenta que está en la historia en 50 años se van a acordar ustedes si obvio nosotros nos acordamos del 2009 y del otro que no me acuerdo el 92 nos acordamos yo era chico ahí y siempre venía a ver a la selección y a lo que nos gusta la selección y el fútbol nos gustaba estar acá algún día estar en la selección jugando y bueno se nos está dando a nosotros y había que aprovecharlo el otro día me sorprendiste allá en Guichón te noté noté que el peso en tu espalda de la final del año pasado aún estaba te lo sacaste eso pasó es cierto advertí bien la situación y hoy te lo sacaste si obvio son cosas que pasan el que juega el fútbol sabe a lo que está preparado puede errar y puede dar lo mejor y puede convertir o no nos tocó errar a nosotros con Gastón el año pasado sinceramente no lo tiramos a arrar hay cosas que que pasan en el fútbol y bueno este año creo que este año creo que que se nos dio tratamos de dejarlo mejor y cuando dio el pitazo final salí derecho a él y fui a fentejarlo con él porque la verdad que no merecía muchas gracias Jonathan Pérez notables Eva notables Sequeira esas postales que quedan para toda la vida para las familias hoy quisimos escuchar a Gastón Sequeira como testimonio del impacto en una familia que vive esto desde adentro Gastón habló de la experiencia de su papá de Glauco Sequeira en 1992 y acá acabamos de ver a las hermanas de Gerardo Cano corriendo hacia él y quedando los tres abrazados ahí en un momento muy especial de sus vidas ¿no? Gerardo Cano con su vida entera dedicada a esto lo iba a decir hace ratito campeón como jugador campeón como gerenciador barra jugador y ahora era la tercera final como entrenador buscando esa chance de ser campeón también como entrenador y lo logró la tercera fue la vencida para el diablo sus diablos le han dado a la valleja por primera vez la copa acá en casa escucho abajo bien estábamos con Carlitos Corvo que al ver a a la Dachán Martins en el piso se le tiró arriba y un abrazo se están dando que no se van a olvidar nunca dos campeones de esta temporada Valentín felicitaciones bueno muchas gracias hay forma de explicar esto que es inexplicable hay que sentirlo hay que sentirlo y la verdad que sí es inexplicable buscaste los espacios no se dieron estaba cerrado ellos se cerraron muy bien la verdad que hicieron un gran trabajo ofensivo no me sentí cómodo en el partido pero bueno la verdad que eso ya es historia ahora ya está qué significado tiene para vos teniendo en cuenta que no sos minuano de origen es algo especial es algo especial la verdad que estoy muy agradecido al departamento a estos muchachos que que me regalaron una copa del interior eso te condena a venir todos los años hasta que termine tu vida por lo menos una vez en el año en esta fecha a celebrar y recordar lo que hoy sucedió y bueno un placer un placer para mí un placer un placer la verdad y muy orgulloso de que me hayan tenido en cuenta por esto arriba fiera y gracias por todo lo que dieron dale muchas gracias a Carlitos Corvo sigue abrazándose con el Negro Álvarez con el Negro Álvarez mirá dos campeones Carlitos bueno esto es muy fuerte la imagen y jugamos juntos con el Negro Álvarez jugamos juntos cuando él arrancó cuando él vino de Argentina yo terminé dos años más o tres jugamos juntos arrancaba Carlitos mirá y ahora levantando la copa ya le dije que hoy se daba llegamos dentro un ratito te prometo Carlitos hay forma de explicar esto y no no la única forma que tenemos nosotros es que dejamos todo que nosotros solamente confiábamos en nosotros la gente confiábamos en nosotros ustedes confiábamos en nosotros por lo mal que habíamos arrancado y terminamos como teníamos que terminar saliendo campeón del interior en la hora sufriendo y nada estamos recontra felices vos sabés que yo pensaba ahí cuando Germana salió le digo pero esto está escrito así para de algún modo darnos un aliciente lo que sucedió el año pasado queda que el barba quedó en el dedo con nosotros y nos están pagando de esta manera no había forma mejor de ganar hoy no 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 había otra forma sabíamos que iba a ser difícil y complicado pero sabíamos que tenía armas como para hacerlo y nada lo buscamos en todo el partido ellos también jugaron y bueno en la última ucha el EMI pone una jugada el pelo se saca pone una ucha el EMI Germán pega rebota y le queda para él estaba estaba así estaba así es más disfrutable vos sabés que me acuerdo del 2018 en el gandón y tu gesto en el aplauso al campeón te recuerdo también el año pasado siendo capitán y con la frustración del momento que nos dio y hoy hoy aparece todo eso todo todo hoy hace 8 hace 14 años que mi viejo falleció un 8 de abril 14 años y lo soñé toda la noche ayer y hoy de que nos quedaba una buena mano y nada se celebró se celebró un regalo para él muchas gracias a todos ustedes gracias a ustedes esa frase final Carlitos que se lo merecía como loco y a dónde va Carlos espectacular el comportamiento general en el estadio le pusieron la medalla a los salteños todo el público minuano aplaudiendo a los salteños cuál fue la respuesta de los salteños después se pusieron en forma de pasillo como para custodiar la llegada de los jugadores le hicieron la pasarela le hicieron la pasarela a los jugadores minuanos que empezaban a subir al estrado para recibir las medallas los van nombrando en lo en la red de altoparlantes el FANA los salteños en la tribuna que empiezan a irse los jugadores que se van para el vestuario y en la tribuna en la tribuna en este momento hay serenidad pero ya se viene la entrega de medallas ya se viene la copa arriba y ya se viene el inicio de una larga noche de caravana y de festejos porque la valleja ha ganado por tercera vez en la historia la copa nacional de selecciones el viejo querido siempre en helado siempre recontra soñado campeonato del interior lo ganó Lava y por primera vez en la historia lo ha ganado acá en casa todavía hay salteños está Rondán le van a entregar un reconocimiento a Rondán ustedes abajo a ver si pueden escuchar y me dicen qué es lo que hay para Rondán Alberto la copa para el vicecampeón seguramente copa para el vicecampeón el topeo de vicecampeón Rondán el capitán así está Germán Germán va a ser pero Germán es el capitán no puede ser el primero en recibir la no va a recibir primero las medallas la medalla y va a ser el primero que baje para después quedarse riquita de ir a que le den la más linda de todo lo que mueve esto el fútbol yo siempre digo conocí menos Mercedes todo el país gracias al fútbol el fútbol es cientos de personas que han viajado a distintos lugares el otro día caminábamos por el costadito de las piscinas de las termas del Daimani había minuanos escuchando la canción de Raúl Calmes había minuanos cantando esta de muchachos había minuanos por todos los rincones de las termas minuanos que muchos de ellos nunca habían ido allá nos encontramos con minuanos en la España con minuanos en Bergar un miércoles en Melo un miércoles de lluvia el fútbol es un movimiento social económico que genera emociones de todo tipo y que cuando son bien manejadas son plenamente disfrutables hay gente que viene acá que rascó los bolsillos los rascó de verdad para encontrar la última moneda para poder pagar 200 pesos y venir acá a eso que nunca vamos a entender no sé si los psiquiatras científicos que se dedican a estudiar el comportamiento humano las reacciones del cerebro han logrado entender alguna vez por qué el fútbol algo tan que debería ser tan intrascendente en la vida nos genera lo que nos genera y eso es lo que estamos viviendo acá una emoción que es inexplicable que no tiene razón de ser pero que existe y que nos la regala esto que se llama fútbol y que tanto queremos y este fútbol que es el que nos regala la copa para la valleja y que haya acá un sábado de turismo en este momento más de 5000 personas de pie en silencio mirando como los jugadores desfilan sobre un escenario improvisado ahí pero con toda la publicidad oficial de la OFI con el logo de la OFI de la copa y van todos uno por uno recibiendo la medalla en el cuello chocando palmas saludando a los dirigentes y después vendrá la entrega de la copa y para ser testigos de eso y para acompañarlos a ellos van otros muchos que han sido también fundamentales en la vida de estos meses de cada uno de los muchachos entran los familiares al campo de juego sí realmente son imágenes preciosas e imborrables no van a quedar en nuestra memoria por siempre y más que nunca se dice el fútbol es un sentimiento y bueno hay distintas maneras de expresar ese sentimiento en este caso los muchachos nos han hecho agrimiar festejar sentarnos y bueno así ahora es hora de festejo adelante compañero bueno acá estamos mientras siguen los siglos de felicidad de se saludan todos hay abrazos besos va tu capricho con la hora después felicitaciones campeón ¿cómo está? bueno muchas gracias la verdad que feliz feliz porque no merecíamos una noche como esta ahora fue estaba cerrado el partido ya planteamos muy bien el partido de yo sí sin duda que iba sabíamos que iba a ser muy difícil creo que que el primer tiempo no jugamos lo que teníamos que jugar hablamos que nos estábamos guardando cosas que en esta clase de partidos no nos podemos guardar después en el segundo tiempo salimos a buscar el partido y se nos dio por cierto especulaban con que la diferencia se hacía en el alargue ya en Honduras ¿no? sí ya con el correr de los minutos sabíamos que que se estaba haciendo difícil ya uno ya se imaginaba un alargue pero por suerte pudo entrar esa pelota y bueno y ahora podemos festejar ¿qué sentiste? ¿qué pasó por tu mente Mauricio? y la verdad que una tranquila la garra y sigue y pecha y y no me podía creer la verdad que cuando pasa la la pelota pasa la raya un alivio bárbaro por dentro porque la verdad que que ha sido un sufrimiento por por como se ha dado el campeonato por por lo que ha sido todos estos años creo que que hoy no lo merecíamos coronar con este partido porque no solo como le decía don colega creo que no fuimos los mejores solo este año por levantar una copa sino que creo que el año pasado también lo fuimos lo único que que no tuvimos esa suerte que tenía que tener el campeón ¿lo soñaste anoche por ejemplo? ¿te costó dormir? ¿lo pensaste? ¿cómo se vivió esa previa? ¿tiene algo que ver con eso que que naturalmente uno piensa la ansiedad tal vez lo lo lleva a eso no? no lo personal trataba de de no pensar mucho yo siempre dije que 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 no no podíamos pensar en lo que era lo que fue el año pasado la copa que se nos capó no lo quise tomar como una revancha sino disfrutar el momento disfrutar esta instancia que que este grupo de jugadores nos ha llevado a definir todos estos campeonatos estos últimos años y bueno hoy había que disfrutarlo al máximo y creo que que lo merecimos y hoy y nos toca apetejar gracias a ustedes y felicitaciones por todo lo que dieron muchas gracias gracias es una de las palabras de la noche hay una bandera del departamento que sobre el blanco con negro levanta el ambiente lo vuelto si podemos con letras negras dice campeón 2023 y los jugadores el plantel completo con remera blanca que dice como que dice no no leo la valleja campeón dirá 2023 se va a entregar la copa no la veo la copa donde esta quien la tiene se viene la entrega Germán Fernández ahí están todos se meten los niñitos familiares de los jugadores está la familia de ellos rodeando el escenario siendo una media luna que hace una bandera una camiseta del club profesional allá no hay lugar para eso las camisetas son todas del lava ahí está la copa la copa está en la mano de los jugadores va arriba va arriba la copa no hay reacciones que momento raro o la levantaron antes de tiempo ya está arriba de todos pero bueno ahora van a volar los papelitos picados alguien se apuró alguien se apuró no se anunció los jugadores se agachan todos y ahora sí la levantan y arriba arriba va la copa arriba va la copa en el interior y ahora sí van las palmas y ahora sí vendrá el grito de dale campeón dale campeón debe ser lo que cantan los jugadores abrí el micro ahí abajo escuchá Seba ahí va otra vez arriba la copa vos sabés que quedó rarísimo están esperando eso ahí no pero ahí la dice también todo la copa fue arriba en un instante de silencio nadie se dio cuenta nadie reaccionó y después ahí ha ido arriba diez veces cuando explotan ahora siguen los papelitos eso que tira la organización para que la foto sea más espectacular más épica los papelitos grisantes que quedan flotando sobre las cabezas y normalmente diría de los jugadores pero esta noche digo de los campeones también humo y se detiene otra vez el grito de dale campeón dale campeón se puso rara la noche mientras cientos de personas filman con celulares no hay cantos hay tranquilidad y ahora sí desde la cancha ya nace este grito escuchen sí señores yo soy del lava es lo que se canta acá déjalo arriba nomás sabe una cosa Gerardo mientras todos festejan el pelo berrueta está sacándose fotos detrás del escenario a un costado con mucha gente que quiere tener ese recuerdo de por vida no estuvo en los festejos no se puso el buzo blanco está con su camiseta y siendo abrazado y sacándose fotos con la gente y revolea el brazo como diciendo anda capaz que alguien le dijo loco no estamos sonridos que no importa dijo él un tipo de festejos particulares que hace el gol que hace un gol más grande que Maradona con Messi y no sale corriendo a gritarlo se queda pegado ahí como quien pasea por un parque van los jugadores hacia el arco de la calle la calle Germica van a poner la copa en la mitad del arco ahora una cosa Gerardo lo que sí tiene abajo de su brazo es la pelota supongo que esa era la pelota del campeonato si es la novia como no va a estar con él el novio de la pelota al pelo aunque no haya nota describime qué es lo que se ve y qué es lo que se vive y qué es lo que se siente ahí abajo con Sebastián Pastorino van los jugadores contra Gerardo si dale ahora dale 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 con la dificultad del caso no es fácil con todo el bullicio imaginate vamos a molestar un poquito a Santiago primero la foto primero la foto por favor la foto con el campeón mientras los jugadores se van a a sacarse la foto con la copa de Santiago cortita así te vas a festejar con tu compañero bueno felicitaciones muchísimas gracias la verdad que es lo que estábamos esperando eh tuvimos la revancha la vuelta a la esquina como quien dice y ta la supimos aprovechar por suerte se nos dio ese gol de Germán ahí en la hora y ta lo logramos había que meter hoy no no quedaba otra ellos vinieron muy bien plantados si había que meter como cada final como cada partido como veníamos haciendo y bueno por suerte se nos dio y ta y demostramos que el año pasado fue lamentable que lo merecíamos pero ta la revancha está y está demostrado felicitaciones eh muchas gracias este este Santiago Huyenta charlando con nosotros con Hora de Spor los jugadores se van a siguen festejando ya los convocamos desde aquí Ezequiel Celos por donde andas aunque no haya nota contame que es lo que se vive cerca tuyo aquí se van a sacar fotos todos los jugadores de la selección contra el arco con el trofeo eso es lo único que puedo ver un mundo de gente apenas escucho de moción tremenda bueno están los jugadores posando para una foto en la raya del arco de la calle Guernica deben tener la copa adelante hay no sé doscientas personas adentro del área más o menos ciento cincuenta están los jugadores de todo el plantel los colaboradores del plantel y todos los familiares de todos Gerardo ahí adentro sí vos sabés que me sorprendió que Carlitos Corvo no subió la premiación se quedó con su familia abrazado es más sigue con ellos allí veo su mamá su hermana su niña creo también su sobrina este no subió Carlitos eh Mr. Coraje se quedó afuera abajo este disfrutando también porque su rostro lo denotaba eh observando como sus compañeros estaban con total algarabía él ya con otra edad hay que ver si sigue pero con 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 una tranquilidad pasmosa realmente y viéndolo desde allí abajo allí con perfil bajo como es él vos sabés que cuando te falta el viejo el día del aniversario el viejo la vieja el día que que hace fecha no muy fuerte sí y y me partió el alma que que contara Carlitos el año pasado me hizo lagrimear cuando cuando lo vi irse de ahí porque le habían dado la copa del vicecampeonato a él y me dio tremenda pena porque es un loco que ha dado todo por esto se lo merecía y hoy me partió el alma cuando lo escuché decir que que hoy es el aniversario del fallecimiento del padre 14 años que él toda la vida ha jugado con la 14 y que se pasó la noche soñando con él es es muy jodido y quizá con ese sentimiento con esa emoción muy particular también eh tenga que ver esto de de no estar allá en pleno festejo y de estar ahí con con la familia cada uno lo vive a su manera pero el día del aniversario siempre muy duro para para muchos y ahí va él caminando despacito se lo merecía eh que loco que se merecía esto se va si podés eh Gerardo Cano le están haciendo una nota en estos momentos al costado de el escenario que están desarmándolo si podés hacer una nota con con Gerardo estaría notable si en algún momento de la noche si si es infaltable ¿no? Gerardo que ya te había dicho Seba hace 10 días que el año que viene no va a estar en estas vueltas y bueno que mejor despedida que esta ¿no? ya vamos a salir del cruce de Gerardo eh estoy tratando de ver a ver con que jugador no hemos conversado imaginarán que podremos repetir notas con ese sin 보icio que a esa altura uno no va anotando a quien se le hizo a quien no pero aquí todo vale, la alegría, la alegría tiene, esta es una transmisión de alegría, se terminó el fútbol, empezó hace rato, son las 22.49, hace rato que estábamos con una transmisión de la alegría, se llama así, La Valleca Sueña, había dicho en el comentario de aquellos tres penales que atacó Valentín Melgar, Diego Ramos, quedó en el aviso promocional de esta transmisión de las finales, desde hace 10 días, 12 suena en la radio, La Valleca Sueña, suena con un efectito de Diego, la voz, el bozarrón de Diego, y ya no es La Valleca Sueña, es La Valleca Alegría, es La Valleca Felicidades, el sueño hecho realidad, lo voy a decir mil veces, por primera vez en la historia, La Valleca es campeona acá, lo repetí decenas de veces en la transmisión del partido con San José, después hasta me rezongaron algunos hinchas, compañeros, hasta hicimos una nota con Santo Castro con la historia del estadio, por la particularidad de que por primera vez jugaba acá, y el Lava tenía la chance de ganarla acá por primera vez en toda la historia, y no se dio, y este año no lo repetí mucho, lo manejé con mucho cuidado, por eso lo repetimos ahora, porque hay que darle el valor y el peso histórico que tiene este momento, que tiene esta noche del 8 de abril del 2023, el canto de Dale Campeón, Dale Campeón de los jugadores, saltando ahí sobre la vieja pista de atletismo, con la copa arriba, a los pies de la tribuna, y el público, el público, nos hemos consagrado esta noche con uno de los públicos más fríos del partido. Con cariño lo digo, ¿no? Yo también soy de acá, sí. Papel, papel, un segundito. Bueno Paco, no te tocó estar en los últimos partidos, sé que es muy duro para vos en este momento, muchas emociones, y sentís ahora, contarle a toda la audiencia. Una emoción, una emoción muy grande, por lo que meten estos guerreros, obviamente que es más lindo de frenarnos dentro de la calcha, pero ya sabía que el equipo iba a dejar todo, y demostraron en la cancha los partidos duros como tuvimos los anteriores, pero en la final que dejaron la vida. Siempre con una buena cara, siempre apoyando, siempre aportando al plantel. Paco, estos últimos partidos no estuviste como mencionaba anteriormente, pero este título es tuyo, y más que nadie sé lo que luchaste por estar en estos partidos, aunque no se te dio, pero ahora te queda disfrutar nada más. Sí, ni que hablar que... Si uno quiere jugar, quiere llegar, la lesión mía es una lesión difícil, no sabés cuándo va a estar bien, cuándo va a estar mal. Le metí para llegar, pero no pude estar, pero sabía que mi compañero iba a dejar todo, sabía que seguía haciendo parte, sabía que cada entrenamiento estaba ahí, iba a ayudar para sumar, para acompañar, para lo que sea, una buena cara, como vos decías, a veces un compañero que viene bojoneado, donde para adelante, sabía que esto lo sacábamos entre todos, así que estuviéramos adentro, afuera, sabíamos que lo sacábamos entre todos, y así fue. Bueno, Joaquín, ahora disfrutar con todo el plantel de este momento. Bueno, muchas gracias. Menos de arquero y de nueve jugó muchísimos puestos. Joaquín, qué lástima que se haya lesionado, no va a jugar el resto del año seguramente. Sebastián. Vale. Valentín Belgaro, bueno, aquellas manos mágicas de la definición contra Río Negro, nos pusieron en instancia definitoria, ¿vale? Realmente la cosa siguió y hoy estamos disfrutando de una manera increíble. Felicitaciones y, bueno, contanos tu percepción de todo esto. Bueno, la verdad, muchas gracias. Tienes que tener una alegría enorme. Creo que aquellas manos dijeras vos, dicho por vos, si no salíamos campeones, me iba a quedar en vano, pero iba a ser una historia más de una noche en el Juan Antonio Lavalleja, pero creo que coronarlo así y, obviamente, gracias al gato que se jugó la ropa en todos los partidos, digo, la gente lo va a recordar. Y hoy capaz que no caigo, digo, pero va a pasar el tiempo y cada vez capaz que esa noche va a ser más valorada. Ahora, esto, claro, vos decís, va a pasar el tiempo y recién ahí tomaremos dimensión de lo que sucede. Todos recordamos los más grandes, el 92-2009, tanto costó, ¿no? Porque además de los revolcones se han levantado ustedes. Bueno, yo creo que, como decís vos, yo en el 2009 fui, tenía 11 años. Me acuerdo como si fuera vos, me acuerdo todo, lo que comí, me acuerdo todo. Y era un niño, del pelo, Carlos, bueno, me acuerdo de Mario que le mando un saludo también. Luis, que es mi voltito a la John que también le mando. Uno se acuerda, digo, y ahora ver niños y eso, que a uno le dicen gracias. Lo emociona, digo, va a pasar el tiempo. Ahora no hemos acostumbrado a jugar esta instancia, pero la dulce no viene siempre. Después va a pasar, capaz que pasan 10, capaz que pasan un año, capaz que pasan 5, 20, y no se va a volver a lograr algo así. Bueno, muchas gracias y gracias a ustedes por el apoyo siempre. Valentín Medgar, jugador que tuvo un destaque singular en esta campaña. Los dos arqueros, ¿no? La particularidad de Valentín con los penales, su especialidad en dos definiciones. Más allá que contra Cerro Largo no le toca atajar, pero sí estuvo allí. Y sí contra la selección de Río Negro para finalmente lograr la clasificación. Por acá tenemos con Diego, supongo que con toda la familia, toda la... Una alegría, bárbara, por suerte. Costó, pero salió y esto es lo más lindo. ¿Qué significa, Diego? Sí, muchísimo. Ya a esta altura, con los años que tengo, y la verdad que ya no lo esperaba y más que feliz. Ahora, ¿te das cuenta que ustedes escriben esta noche páginas en la historia? Nunca más se van a olvidar de este plantel, como la del 2009, la del 92. Uno ni cerca de darse cuenta de lo que está logrando, pero estamos más que felices y con los días vamos a caer. ¿Qué fue esa presión que vino hoy? ¿Nos casamos qué? No, no, es que llegue locura. ¿Usted prometió si sería campeón y se casaba? No, no. A ver, venga, 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 señora. Bueno, después Florencia. Después esto tenemos que casarnos. Acá, a ver, con la oral sport, con la oral sport de testigo. ¿Usted se casa con la señorita? Sí, no, algún día no vamos a ver. ¿Está de ching? Sí quiero, ya me lo preguntan. Bueno, ya está, ya está armadito, ya está armadito. Los invitan a todos. No, no, pero qué recuerdo. Nunca me imaginé que iba a salir esto de una transmisión de un campeón del interior. Salió un casamiento en la nota en vivo. Es increíble. Lo obligó Sebastián a Diego Rodríguez prácticamente casarse con Florencia Mariana, si mal no recuerdo el apellido de la chica. ¿Por qué? Pero le dijo, le aclaró, digo, sí, en algún momento nos casaremos. No le digo que fuera así enseguida. Pero siguió la presión. Siguió la presión. ¿Sabés? Ahora, Diego en esa jugada fue un delantero, esquivaba la marca. Y la otra chiquilina, sabía que tiene unas condiciones para stopper, tremenda. Qué bien, ¿eh? Qué bien. Yo testigo seguro ahí. Esto está para en alguna publicidad de la transmisión ponerla. En algún aviso ahí, un dato de color maravilloso. Che, hablo así nomás ahora. Digo, che, vos, Seba, ese. Les cuento algo que ustedes, como están perdidos en la marea de gente ahí en la cancha, porque ya hay no solo familiares, sino que hay muchos hinchas. Les cuento que desde acá arriba vimos al pelo berrueta que Alberto observó que no estuvo en la entrega de la copa. Estaba atrás del escenario, sacándose fotos con niños, jugando con el hijo, con una pelota. No soltó nunca una pelota. Y con esa pelota abajo del brazo. Y el niño, él con la camiseta del equipo, y el niño, el hijo, con esa camiseta blanca que se pusieron, que ustedes ya nos van a contar bien qué es lo que dice, se fue para el vestuario. No está el pelo en la cancha, se fue para el vestuario con la pelota abajo de un brazo y el hijo de la mano del otro lado. Caminan los jugadores, la gente se ha ido con una frialdad total. Mucha gente supongo que esperará para hacer caravana afuera. Pero me ha sorprendido la serenidad, por decirlo sobriamente, con la que el público ha vivido en este momento tan histórico. Vamos abajo. Bernardo. Bien, estamos con otro de los campeones. Edgardo Veloso. Pelado, lo que a vos te tenemos que felicitar y reconocer es la entrega inclamulcable, no solo de este año, sino de varias temporadas. Alguno te tocó no estar. Y hoy, para mí es un gusto charlar contigo y felicitarte. Muchas gracias. Esto tiene un valor inmenso. Más que nada, yo estuve en el de 2018 y perdimos con Durán. Y más a esta gente, los gurises que se merecían con los finales que perdieron el año pasado. Y bueno, tal por suerte, este año se pudo dar. Lo arrancamos bien, pero terminamos bien. El partido estaba agrado, ¿no? Pedía un veloce en la cancha en un momento. Estaba complicado, lo que pasa es que yo pensé que Gerardo se iba a guardar los cambios por si se venía a alargar. Y estuvo bien. Y bueno, por lo menos vino ese gol de Germán ahí que fue tremendo. La verdad fue tremendo. ¿Vos hicieron esas fieras, no? Sí, sí. Todos, yo, nada. Bueno, todos los compañeros son unas bechias. ¿Qué significa esto para vos, Gerardo? Porque no sos mi hermano de origen, pero sos de muy cerca. Y seguramente tu corazón está enraizado acá también en estas tierras. Sí, sí. ¿Qué tal tú? Desde que llegué acá en 2017, la verdad me han tratado muy bien. En La Valleja fue el club y en la selección también. La verdad que tengo que agradecer yo también por darme la oportunidad de jugar acá en línea. Gracias a vos, Fiera. Dale. Por toda la entrega a todos ustedes, porque no les aflajamos nunca. Dale. Muchas gracias. Vamos arriba. Arriba. Elgardo Veloso, un titán. Cada vez que le tocó entrar, le dejó el corazón, el alma y todo. Perfecto. Ezequiel, ¿anda por ahí? Ezequiel, ¿qué ves? Aquí en tus ojos. Estoy aquí con Emiliano Bonilla. Bueno, Emi, este sí que es un jugador de verdad. Bueno, Emi, se te dio a entrar en los últimos minutos y entraste con todas. Fuiste uno de los artífices del gol de Germán Fernández. Sí, yo creo que sabía que tenía la posibilidad de jugar. Y nada, enteré y creo que hice lo que tenía que hacer y por suerte se dio esa jugada en específico. Y por suerte tenemos un jugador como Germán que la que le queda la manda a la piola y por eso estamos festejando todo. Bueno, Emi, una copa que se te dio con muchas altibajos, vamos a decir. Arrancaste con todo el nivel. Luego, si bien Gerardo te colgó en el banco. ¿Y eso qué pasó con Gerardo ahí, Emi? Luego ya volviste con todas. Luego de la lesión aquella que tuviste, recordemos. Y ahora volviste con todo, como te mencionaba. ¿Cómo te sentiste en los últimos partidos y ahora...? Sí, o sea, empecé creo que jugando casi todo el campeonato hasta que me lesioné. Y o sea, y nada, creo que Brian viene en un nivel excelente y por suerte tenemos una competencia sana. Y nada, y creo que él se merecía jugar también y yo siempre tengo que aprovechar los minutos que me den. Y creo que lo hice de buena manera. ¿Mensaje a la gente y dedicatoria del título? No, más que nada agradecimiento, porque siempre nos acompañó en los peores momentos. Creo que cuando perdimos los tres partidos había gente que restaba más que nada, pero el grupo se quedó con la gente que siempre supo sumar. ¿Dedicatoria especial? Para mi novia, mi familia y para toda la gente que hemos... Bueno, pastor Emiliano Bonilla y muchas gracias por el testimonio. Dale, Seba. Bien, por acá estamos entonces para continuar. Sepan, compañeros, que a esta altura ya no sabemos si estamos repitiendo alguna nota, es imposible. Paro al Goyo Almeida por acá y lo felicito. Goyo, ¿cómo andás? Buenas noches, la verdad que bien, una alegría enorme. ¿Qué significa esto para vos? Esa definición infartante del partido, ¿no? Mejor no podía haber estado escrito. La verdad que sí, creo que esa pelota antropo que tenía que entrar, creo que luchamos para que se nos diera esta copa que hace tiempo se nos viene negando. Creo que era mi tercer final de selecciones, por cierto se me dio, y ahora a disfrutar. ¿Ustedes son de alguna manera héroes que se han reinventado? Se levantaron más de una vez. Se han golpeado, se levantan, se han golpeado, se levantan. Y hoy incluso si se hubiese perdido también se iban a levantar porque lo han demostrado mil veces. Digo, ahí también hay un mensaje para la gente, ¿no? Tenés que hablar. Como decís vos, creo que hace un rato comentabas lo mismo. A diferencia del año pasado no jugábamos bien. Creo que toda la copa nos contó en contra del juego. Pero teníamos esa espina de haber perdido el año pasado, de haber venido de cada porrazo, como decís tú. Y levantarnos y sabíamos que seguía dependiendo de nosotros, que seguía, por más que no estuviese el juego, era estar viendo defensa y esperar que entra alguna. Y por suerte se nos dio. Ahora, usted, vos como papelito, un año especial también, no lo pudimos tener en gran parte de la campaña. ¿Qué referencia tenés para tu hermano, que fue una fiera también? No, la verdad que el papelito es un ejemplo para mí. Creo que siempre tuvo un temple de que le pasaban las malas como nos pasó a mí y a mi familia. Y él siempre estuvo tranquilo como para salir adelante. Creo que por más que por dentro sé que le duele, por fuera siempre demostró estar bien. Y, bueno, verdad, en encargar que esto es para él, como también para Santi Hernández, que desde el arranque no puede estar con nosotros y se lo remerecía. Y también César Martínez y todos los compañeros que por lesión no pudieron seguir. Vos sabés que cada vez que los veo en la cancha, vos y a Joaquín, me acuerdo del viejo de ustedes, del Tarta, de Daniel Almeida, que jugó en la selección de La Valleja alguna temporada. Capaz que usted era un gurise chico o aún no había nacido. Y el recuerdo para él también que desde algún lado tiene que estar dando la vuelta y celebrando con usted. Ni que hablar. Creo que sí, como decís tú, tengo al hermano de él acá, tuve a mi familia siguiéndome de todos lados. Lo tengo presente antes, durante y después de todos los partidos. Nosotros también. Sé que estaría más contento que nadie de verme lograr esto que no me dio lograrlo. También me pasó con el menúano, que quizás es menos. Yo lo vio como un logro igual de importante y él tampoco pudo estar. Así que nada, espero que de algún lado esté celebrando con nosotros. Está gozo. Muchas gracias. Campeón. Muy bien, está. Me dice Cristian Lobelcho. Se me perdió Cristian. Está con... Está con Robert allá. Asomado, pero no sé, están por tirar de la tribuna, ¿no? Están viendo algo particular, supongo. En cualquier momento. En cualquier momento me tiro para abajo. Ya no me queda boya. Permítame... Pero para, ¿qué estaban viendo ustedes abajo? No, está el camión pronto ya para llevar a los jugadores, ¿no? Camión municipal con alguna, algo que lo identifique particularmente. Sí, sí, con una bandera de la valleja adelante. Perfecto. Bueno, permítame, Gerardo, felicitar a alguien, a dos personas que trabajaron y muchísimo en esta temporada para recuperar jugadores. Sí. A Doctor Antunes y a Daniel Ochenar, la parte médica de la selección, y todos los demás que trabajan, por supuesto, a Pelé, a toda esa gente maravillosa que tuvimos la suerte en las prácticas, sobre todo acá en el estadio, de poder tratar, que trabajaron y mucho para recuperar jugadores y que llegaran en las mejores formas para, en definitiva, apuntalar este logro. En la primera emoción, las referencias van todas para los jugadores que han sido figuras, pero siempre un rato después se empieza a carvar y empiezan a aparecer todos los nombres, porque todos son, todos terminan siendo claves, ¿no? Sobre todo cuando se gana y se va avanzando serie a serie de una manera tan, pero tan ajustada. De las cinco selecciones que llegaron a la final del 2009 para acá, esta es notoriamente la peor. La de menos porcentaje de puntos, la de menor cantidad, es la única con un saldo de goles menor a uno por partido, 0,88. Tengo los números por acá, no me voy a poner a buscarlos, pero tengo el comparativo ya desde el año pasado. Y sin embargo, cuando vas avanzando de una manera tan justa, cada detalle termina siendo clave. Y después vamos a entrar en algunos de esos detalles. Sebastián Pastorino. Estamos ante un hecho histórico. Primera vez en el fútbol minuano que padre e hijo son campeones del interior. Eso nunca había pasado. Tengo acá al Chopi Gerardo Ceballos y tengo a Diego Ceballos. Empezamos con el veterano, Chopi, felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias. Por lo de Diego, por lo de ustedes. Muchísimas gracias. La verdad que es una alegría a nivel familiar, a nivel de la ciudad, del pueblo. Estamos todos locos de la vida y bueno, disfrutando de este momento. Y nada, hoy la estrella son ellos. Son ellos. Sí, sí. Pero usted contribuyó para una. Y bueno, está. Gracias a Dios, estuvimos ahí y se pudo lograr. Pero bueno, hoy festejamos esto que fue un triunfo precioso. De todos lados, visto precioso. Diego, qué decir, ¿no? ¿Vos te acordás del 2009 cuando tu viejo atajaba? Ese domingo te iba a decir, una felicidad inmensa. Los primeros recuerdos se me vienen es cuando era niño y andaba alrededor de ellos en las prácticas en el 2009. Y bueno, y nunca, impensado totalmente, algún día llegar a lograr un título de esta magnitud. Está notado, hermano, está notado ya. Obvio, obvio, una felicidad enorme. ¿Vos te das cuenta que en los libros de historia ustedes van a estar? Sí. Pero ahora vos también, y la particularidad del lazo familiar. Sí, e inclusive el año pasado le había consultado a ver si él sabía de algún caso que haya padre e hijos, campeón del interior. Por lo menos en fútbol minuano y no sabíamos. Pero está, ahora sí. Felicitaciones, Diego. Muchas gracias. Por todo, porque algunos jugaron más, otros jugaron menos, pero todos se rompieron el lomo estando acá diariamente para este sueño que hoy se concreta. Y es un juego de equipo, dependemos de todos los colaboradores, los suplentes, los no citados, los técnicos, esto es todo lo mismo. Así que cinchando para el mismo lado se hace más fácil. Felicitaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias, y al lado bien arriba siempre. Siempre. El arquero campeón del 2009, nada menos el Choppy Ceballos. Teníamos muchos tramos del Choppy Ceballos, de una linda charla que tuvo con Diego Ramos. Teníamos más de Gerardo Cano en la previa pila de material, cosa del 2009 que no nos dio el tiempo de poner en el aire. Muchas gracias a muchos colegas, felicitando a Pablo Boné, que no sé si nació o se crió o vivió unos pocos años cuando era gurí. Acá en Minas y trabajan Radio del Oeste y en FM Sacramento en Colonia. A Eduardo Ochoito Rosas, relator de la voz de Melo, que nos escucha habitualmente. Romillo, eterna gratitud con él por los datos del otro día, por la nota que nos dio con muy interesantes datos hoy en la previa. A Marcelo Zaner en Florida, a Benoit, que creo que anda por acá y que nos escucha siempre. ¿Gerardo? Algunos ahí. A Pedro Martín Barbosa, que graba los goles de relatores del interior y del fútbol profesional, y los hace circular enseguida, que nos mandó, me escribió al celular, y mandó un saludo también. Dale, Seba. Bien, acá estamos. Ustedes hace un ratito destacaban al Departamento de Sanidad de la Selección. Y estamos con Daniel D'Antulio. Daniel, felicitaciones. Repitiendo el título, además, ¿qué se siente en esta jornada? Y bueno, una gran emoción realmente. Se costó. Costó mucho llegar hasta acá. La verdad que empezamos con el pie izquierdo. Se fue enderezando la cosa. Y bueno, entre lesiones y de todo lo que nos pasó, bueno, llegamos. Pienso que merecidamente. Y este grupo se merecía salir campeón. Este ciclo ha sido muy complejo justamente en ese tema, ¿no? Sí, sí. Totalmente. Muchas lesiones. Desde musculares hasta articulares, de lo que pida, y ha pasado todo. Fractura, etcétera, etcétera. Apartándonos un poquito de la emoción. Y pidiéndote aspectos técnicos sobre esas lesiones. ¿Me podés decir algo? Porque nos llama la atención. Otro día hablábamos en una charla informal nosotros. Como decía, lo que pasa es que no paran. Esa elección, campeonato de clubes. Después el minuano, después otra vez lo mismo. Y repiten, repiten, repiten. Cinco, seis años seguidos. Claro. Los que juegan son los jugadores. Y realmente vienen con un traqueteo bárbaro físico. Y también mental. Y no paran. Desde hace años que vienen ya. Y bueno, por eso ha sido, pienso yo, que tanta lesión. Bueno, felicitaciones a vos, a Aucinar también, a todos los muchachos. Muchísimas gracias. Por la labor de ustedes que ha sido también fundamental para recuperar, tratar, recuperar después y tenerlos de nuevo en la cancha. Hemos tratado de hacer nuestro trabajo. Como siempre. Y bueno, dio su fruto realmente el haber llegado al campeonato. Muchísimas gracias. Felicitaciones. Muchas gracias. Volados sobre las cabezas de los campeones cuando la Copa fue arriba. Seba está conversando con gente de llegada a la selección. Seba, si lo tenés a Gerardo Cano. Ah, lo tenés cerquita. Creo que está con algún colega de otro departamento. Hay muchos colegas de distintos departamentos acá. Hoy lo vi con... Me vine, me venía de Montevideo. Venían colegas de San Ramón que habían ido hasta Montevideo. Desde Montevideo se habían venido acá, no para relatar, pero sí para hacer una cobertura especial. Sí, algún otro amigo nuestro también andaba perdido por acá en la cancha. Lo vimos al Pipa Marcos. El Pipa Marcos anduvo por acá arriba, no entró nunca a saludar. No nos dieron los reflejos tampoco como para pedirle un concepto. Bueno, en esa previa que fue a puro vértigo porque no nos daba el tiempo para todo. Ese, ¿quién se leó por dónde estás? A ver ese. Perdido en acción. No, Ezequiel ya está tomando agua cerca del camión. Lo vemos. Ya debe estar ubicado en la caravana, ¿no? Creo que hasta el Beto lo está buscando. El Beto Geló que está dentro de la cancha. Abrazo para otro oyente incondicional de Oral Sport. Tanta gente. ¿Desde dónde nos escucharán? Siempre me tienta preguntarle a los oyentes desde dónde nos escuchan. Hoy alguien nos contaba que escuchaba desde... Desde Portugal. Y no era Minuano. Era alguien que a través de Santi Castro se hizo hincha del fútbol del interior. Y escuchaba desde Lisboa. Voy con Ezequiel Celos. Estoy aquí arriba del camión de la caravana de los jugadores. Cuando quieran, si quieren actualizaciones o algo, estamos acá. Dale, dale, contá que es lo que se ve. ¿Ya están los jugadores arriba o qué? Sí, ya están todos los jugadores parciales. Germán pasó para el frente con el trofeo. Mucha emoción. Tamburiles. Hay de todo un poco aquí. Bueno, vamos a esperar. Ezequiel, vos tenés que esperar. Y todos los que están ahí tienen que esperar que Gerardo Cano hable con Seba Pastrino. Después de eso, sí, se dará la orden de que arranque la caravana. Esperamos por la nota de Seba con Gerardo. Un par de minutitos. Desde el estadio. Y después seguimos con la caravana. Gerardo Blanco nos pone en el aire. Va a poner la canción del Lava. Está el gol. El gol también. Creo que me salió como el traste. Pero aún así mejor que el del 2009. Denotó emoción, así con eso ya sirve. Denotó emoción el relato. No, no, no. No me gustan los relatos así a mí. El del 2009 es el peor que tengo. Y eso que tengo, cuantos malos. Los dos significaron campeonatos. Y bueno, siga relatando así usted. ¿Qué quiere que le diga? Siga relatando feo. Me saco cartel. Los goles no tienen la culpa que usted no mejore. La Valleja fue campeón. Dejé en Minas. Volví el año pasado. Lava llegó a la final. La perdimos. Dije, sigo unos meses más. Y bueno, y hoy la Valleja campeón. Y ya está. Me retiro. Eventualmente cuando Pastorino lo necesite, vendría a dar una mano. Pero hoy me retiro. Por lo menos temporal. Hablando de retiro. Claro. Si me permite, déjeme irme a mí. Porque ya va a quedar la transmisión en la mano de Gerardo, de Seba, de Ezequiel y de Cristian también. Buenas noches y arriba al lado, como siempre. Un placer compartir este rato contigo Alberto, la verdad. Y la copa. Vamos con Seba. No, para avisar con tiempo a nuestro director que está en tierras lejanas, que vaya juntando verdes para ir a Paraguay, ¿no? La copa San Isidro de Curubatí. La Valleja clasifica como campeón en esta edición. Tal cual lo hizo también en el 92, no así en el 2009, por la alternancia en los años que ese año justamente no tocaba. Y está en la tierra de los verdes, José Luis. Así que... Y bueno, que traiga de ahí algo. Arranca la caravana. Arrancó, arrancó, arrancó el camión. Y Gerardo, que no se dieron cuenta que no estaba Gerardo Cano. No. Salió el juego. Me está llamando Diego Ramos por interno. Pone la radio, Diego. Estamos acá arriba. Atiéndalo si quiere. A ver, Rami. Atiéndalo, atiéndalo, atiéndalo a Diego Ramos. Bueno, seguimos, seguimos por acá. No, acá por radio sí. A ver. A ver, ¿qué pasó con Diego ahí? ¿Estás al aire, Diego? ¿Qué dice Diego? ¿Lo puso en el tabu, no? No, pero falta Gerardo Cano. Y si no, lo dejaremos para después. No sé qué dicen ustedes. Diego Ramos, Diego Ramos, ya está pronto. Y nos vamos a ir a transmitir la caravana a los que nos escuchan desde cualquier rincón del departamento, del país, del mundo. Que sigan. Están emocionados con esto de tener a la Valleja campeón del interior y además campeón del interior por primera vez en casa. Que sigan, que sigan, porque les vamos a contar un rato de la caravana. Hay noche de fiesta en la ciudad de Minas. Hay fiesta en el departamento. Y uno de los creadores de eso va a hablar ahora con Sebastián Pastorino. Lo abrazan. Familiares, amigos, se sacan fotos con él. Dale, Seba. Sí, estamos. Estamos respetando momentos también de la gente que quiere sacarse fotos con el entrenador, con los jugadores. Ya vamos a tener a Gerardo con nosotros, pero es lindo ver esto, disfrutarlo. Y hacernos a un lado para observarlo y valorarlo, ¿no? Esto es lo que tiene el fútbol del interior. La gente que se acerca, que es terrenal, que se pueden abrazar, que se pueden felicitar. Este, que pueden admirar al vecino, ¿no? Porque acá se trata de eso. Los héroes son nuestros vecinos. El primo, el carnicero, el almacenero, el oficinista. El fútbol del interior pasa por eso y es tremendamente disfrutable. Seba. Así que en un ratito te convoco, Gerardo, para... Hagamos lo siguiente, porque quedan vos y Gerardo y la familia nada más en la cancha. Y el ómnibus, no sé cómo es el tema interno, pero el ómnibus, el camión con los campeones, está esperando que nosotros estemos ahí. Lo digo al aire, algo que es más bien interno, pero están esperando que arranque, que Orales porte en cabeza y la caravana, Seba. Lo agarramos arriba del camión, a Gerardo, que te parece. Seba, ¿me escuchás? Seba. Sí, Gerardo. Nos están esperando para que Orales porte en cabeza y la caravana. Ya vamos, ya vamos. Lo agarremos arriba, Gerardo. Quedan un segundito para charlar con el técnico, cortito, lo hacemos con Gerardo y ya arrancamos. Bueno, están los campeones ahí. Yo me mojé todo acá. Esto de Diego se lo llevamos. Qué maravillosa noche, arreglamos todo a la carrera. Le daría el micrófono. Vengo usted, caballero. No, no, pero vení, vení, el chofer de Orales porte. El chofer de Orales porte. ¿Cómo viviste esto? Vos que sos melense, pero hace años que vivís acá. Bueno, de una manera muy especial. Ustedes han contagiado con alegría. Creo que vos y yo fuimos los que estuvimos siempre pensando en que la selección llegaba. Este, ante todas las cosas que realmente le pasaban, lesiones. Se dio. Se dio. Robert. Está Barrios. Está Tales ahora, Seba. Bueno, no, siguen las fotos. Nos van a matar ahí en la caravana. Está el camión en la esquina. Con el auto de Diego para encabezarla. Con la transmisión de Orales porte para contar. Por lo menos un rato de los enormes festejos que vive Minas con los campeones del interior. ¿Dale, Seba? Muy bien. Acá estamos con Gerardo. La última foto ahí. ¿Salió? Bien, Gerardo. Bueno. Felicitaciones, Fiera. Muchas gracias, Evita. Bueno, un abrazo grande. A Cacho que no creyó en nosotros y se fue para Estados Unidos. Esa es la que se está perdiendo, ¿no? Es la que se está perdiendo. Pero a él le gustan más las vacaciones que venir a estar con nosotros. Hay mucha arenita, mucha agua, no sé. Pero no hay copa, no hay este relajo lindo que se armó en Minas hoy. ¿Qué significa, Diablo, esto para vos? ¡Pua! Seba, me mata porque tantas cosas se me vienen a la cabeza. Bueno, larguela. Y vos, Cacho, toda la banda sabe que la soñé, la soñé, la soñé y la peleé. La soñé y la quise y, bueno, confié en un grupo de jugadores que la ganaron ellos y para alegría y, bueno, irnos tranquilos para casa. Ya la tenés como jugador, la tenés como gerenciador y ahora como entrenador, que era lo que faltaba. Falta presidente de la Liga, dice Alberto. ¡No! No, eso está abajo. Se lo dejo a otros muchachos que tengan tiempo. ¡Alvarito! Hablando de... Siguen los saludos. Alvarito Vénez, que supo jugar a Caminas también. ¿Jugaste, Álvaro, con Gerardo? No, no, pues yo me fui. Vino a él a robar la plata acá y... Álvaro, Álvaro Vénez. Bueno, Gerardo, en este momento de satisfacción... ¡Guerzo! De algún modo, de algún modo... Ahí siguen los abrazos. De algún modo, destacar la resiliencia de ustedes, como se han golpeado, se han caído y siempre se han levantado. Y es mérito de los jugadores que siempre tuvieron oído y esperanza en un vestuario, que cuando las cosas no salían, había que estar con mucho ánimo. Había que creer y había que pelear y había que entrenar. Duro, hay que entrenar duro, hay que entrenar duro, sin tener la garantía de que se logren las cosas. Era eso, era, vamos a rompernos aquel, pero no sabemos si ganamos, pero si no nos rompemos, seguro que no lo ganamos. Bueno, y eso creyeron. Sí, creyeron. Ahora, decime la verdad. A Germán Fernández, ¿qué le tenés que pagar vos? Porque te sacó campeón con la Valleja, ha hecho goles de asalto en las elecciones juveniles, el otro día también marcó y ahora define. Yo creo que... Tenés para hipotecar algo y... Sí, yo te digo así, creo que tenemos una conversación privada con él mano a mano, a ver si yo le debo o él me debe. ¿Qué es lo que ha pasado? Permitirme, Sebastián, convencer una incidencia que escuché acá en vestuarios. Y que es muy importante para este resultado definitivo. Cuando se llegó a la final, hubo una conversación de Gerardo acá, que con Gualdemar estábamos escuchando de afuera, con bien, pero calladito la boca, cuando le dijiste, tenemos dos partidos, vamos a ganar estos dos partidos y dejarnos de joder. Tenemos que jugar nada más, nada de vender entrada, de pensar en esto y lo otro. Y alguna otra cosa que la dejamos ahí, pero eso fue fundamental también para el resultado final. Son pequeños detalles, no sabía que ustedes se metían en el vestuario sin autorización, mangas a bandija. No, 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 afuera, afuera. Pero son de buen oído. Pero son de buen oído, bueno, no sé, son detalles que yo quería que... Ya que habíamos llegado a esta final, hacer las cosas de otra manera y solamente tener la mente en ganar la copa. Ellos podrían hacerlo. Y bueno, y lo hicieron. Bueno, vaya a disfrutar. Hay muchas cosas para preguntar, ya no me han encontrado. No me encontraremos, si Dios quiere. A la suerte. A la vuelta. Vamos arriba, Ulises. La caravana con nosotros. Cerramos por aquí desde cancha, pero la seguimos con todo lo que se viene. Bueno, voy a ver, Seba, si estamos por ahí o ya vamos cerrando y en un ratito nos conectamos de vuelta. Estamos acá. Estamos justamente en el túnel de los vestuarios junto a Alberto. Gerardo venía por ahí. Estamos saliendo del estadio, Cristian. Cerramos las notas en este momento, pero seguimos con la transmisión. Por eso. Cerramos aquí desde el estadio, Sebastián. Va a quedar desde el estudio Gerardo Blanco. Con el gol, con la canción del lava por allí, con la música. Y nosotros en unos minutitos retomamos desde la caravana para llevarles a todos ustedes en el mundo. Se prepara todo por ahí. ¿Qué dice por ahí? Se movió el camión, se mueve la caravana. Bueno, muy bien. Ya vamos por ahí. Muy bien. Bueno, cerramos. Dejamos a Gerardo Blanco en el estudio. Y en un ratito estamos de vuelta con ustedes. Esta es la canción para el lava. La roja, blanca y azul. Que cuando llega el... Él no viene la pelota que le juega para mí, Bonilla. Este para Germán es gol. Germán es gol. Tiró hasta por el que el Germán. ¡Gol! 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 ¡Gol. ¡Gol, Ferranos! ¡Germán! ¡Germán Fernández! Todos lo merecían, todos lo merecían Pero él, él es uno de los abanderados de fútbol, de goles, de coraje Él también lo merecía, él estaba en el podio Él, igual que describía Marcelo hace un rato Es de los que juega con cuatro pulmones Con dos baterías, con ocho pilas grandotas Y con un motor No se sabe de dónde saca tanto aire Y ese talento, ese talento natural en su juego Se ve reforzado por la garra inmensa que tiene Por ese amor increíble que siente por esta camiseta Vibra la tribuna del municipal Se amaca la tribuna de un lado para el otro Más de cinco mil personas de pie Gritan que son del lava Y se revolean las banderas Y brillan los globos rojos, azules y blancos La baseja hace un dos De ser campeón del interior por primera vez acá en casa Por la salida de Emi Bonilla fundamental en la jugada El pase Germán, el mano a mano, el rebote Y toda la garra de Germán para meterla en el arco libre Y el delirio es total Acá y donde sea, en el rincón del mundo que sea Que se escucha ahora al Sport El lava, el lava tiene la tercera a segundos Germán hizo el gol Todos, todos hicieron el esfuerzo inmenso Y todos lo merecen Hola al Sport, no escuche fútbol Disfrútelo Lo soñé toda mi vida No me salen las palabras quizás más precisas Pero este momento es mágico, único Estamos a un minuto del objetivo La Valleja a un paso de la tercera La aguantó notable Bonilla Espero que alguien subiera El pelo recibió Buscó compañía, no la encontró Y de espaldas Fue quien controló la pelota para devolverla a Bonilla Bonilla fresco Atrevido, encarador Se acomodó Fue por tres cuartos de cancha La filtró para Germán que tiró abajo El copia, así en la atajada Bárbara Y en el rebote otra vez Germán Tocado por la varita mágica otra vez Germán Siendo el jugador, como decía Romillo Clave en definiciones para la Valleja La Valleja lo gana Uno a cero Estamos en tiempo Soy del Lava De la casa catricolor Yo soy del Lava 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 Soy del Lava